El conocido actor estadounidense, Johnny Depp, ha llegado a un acuerdo después de meses inmerso en juicios con sus ex-representantes. Comenzó su litigo en 2017 cuando detectó que los managers se habían gastado millones de dólares sin consentimiento. Depp pidió 25 millones de dólares por daños incluyendo también los gastos en abogados causados. Avertisement Johnny Depp en la 64ª edición del Festival de Cancel Actor resuelve así esta batalla legal contra el grupo liderado por Joel y Robert Mandel, quienes tan solo alegan que Depp era el único responsable de su patrimonio y los millones de dólares que se ha gastado en vino, hoteles de lujos, jets privados, seguridad o el personal que tiene contratado para la labor es de la casa. Una lista interminable de documentos donde están detallados de donde proceden las cantidades de las que se les acusa haber robado. Una larga batalla que llega a su final bufete de los ex-representantes es quien ha informado de la situación asegurando que Depp ha decidido cerrar este acuerdo para proteger a su familia y su reputación como artista. El proceso emprendido contra The Management Group es una demostración más que Johnny ha decidido llegar a un acuerdo para proteger a su persona y su reputación artística por el interés de su familia y su carrera, se especifica en el comunicado. Meses de litigos en los juzgados que terminan de la mejor manera posible ya que la situación económica de Depp no es rimbombante. Tras este acuerdo, el actor puede retomar su carrera artística alejado de procesos legales y poner el foco de atención en la gira que tiene pensado hacer con Hollywood Vampires. Tras lo sucedido el actor también agradece el apoyo mostrado en los últimos meses tanto a él como a su familia.